Nunca los voy a dejar. ¿Saben qué? Si quiero ser algo, Presidenta de Corazones, es el título que más me gustaría. Yo los quiero ver a ustedes, felices y sonrientes. Todas las obligaciones son mías. Y ustedes solo son los derechos que yo voy a defender como siempre los he decidido. Si Jesús lo hiciera, que Dios, la patria y Él me los mande. Es muy derecho, historia y ejemplo para todas las generaciones. Nos quedamos con el canto. Nos quedamos con la alegría. Nos quedamos con ese grito de viva la patria. No hay mejores pantallas que las que se ganan con el corazón. No estamos dando nada. No estamos regalando nada. Estamos devolviendo parte de lo que durante décadas se les sacó a los más humildes de la patria. No se conjuntan y olviden nunca. Podrá aparecer la tormenta más fuerte, el cielo más negro, pero el sol definitivamente siempre salen. Lo único que me interesa es el cariño y el amor de ustedes. Nada más. Para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de autocompasión. Es un país con 6 millones de jubilados. Es una mayor inclusión previsional de que se tenga en memoria. Es un salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su producto bruto interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Es un país donde se respetan la división de la Constitución. Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al poder judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que es un tipo para la universidad y el estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. ¿Alguien se imagina gritándole a esta presidenta y golpeándole la mesa un empresario en una mesa? A mí no la van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. ¿Y cómo pararon las balas de los militares? A mí no nos van a parar las balondas de los vaciosos. Mucho menos no les tengo miedo. No necesito carteles. Yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA. No se gobierna el país con chamuyo y glorito, sino con número y gestión. si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país en un país distinto. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí en Caracas esperando el domingo para participar de la transmisión de Telesur con hoy cielo nublado pero siempre una temperatura bastante grata, mucha humedad en Caracas. A la vuelta les voy a contar mucho más por supuesto de Venezuela porque si no esto llevaría mucho tiempo que lo tenemos que invertir en tantas cosas locales, nuestras en este momento Gustavo. ¿Cómo está Buenos Aires? Celeste, bien, bien, bien celeste el cielo de San Telmo Montserrat, casi 15 grados la temperatura y se espera una máxima de 25, mucho pero mucho sol, mañana una máxima de 27, dicen lluvias por la mañana y después mejora para todo el fin de semana. Nos hemos puesto en marcha con la música de La Renga La Razón que te demora un poquitito siempre nos gusta tener de música en el comienzo y una edición de Cristina Fernández de Kirchner particularmente referida a la noche de su despedida aquella gloriosa despedida en la Plaza de Mayo un hecho que seguramente no tiene una imitación algo igual parangón en el resto del mundo y de la historia alguien que terminaba su gobierno y que se iba de una manera que uno solo puede concebir el torero cuando corta tres orejas y salen andas por la puerta del ruedo porque fue algo apoteósico sin embargo uno no hubiera creído verdaderamente no hubiera pensado que aquel canto de la gente tan emocionante que nació esa noche en la Plaza de Mayo ese vamos a volver Gustavo podía hacerse realidad como todo parece indicar va a suceder el próximo domingo un mensaje que fue balance de 12 años un mensaje que estuvo construido con dos o tres palabras como eje derecho un invento del campo nacional y popular en la República Argentina una palabra que el neoliberalismo no puede pronunciar patria una palabra que tampoco puede pronunciar la derecha argentina y que de alguna manera tenemos que volver a apropiarnos de ese término porque nos pertenece como independencia como soberanía y la palabra felicidad que es parte de la liturgia del primer peronismo la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo es un movimiento que integra la palabra felicidad a su liturgia y a su dogma decía Cristina el país que les dejo y lo describía es bastante distinto al país que nos están dejando en este momento es muy diferente no tiene relación aquella felicidad de aquellos cientos de miles de personas que le estaban despidiendo la felicidad que hasta no dándose cuenta a veces tenían los trabajadores y que ahora pudieron cotejar en estos cuatro años es muy diferente lo que pasó en diciembre del 2015 con respecto a lo que va a suceder en diciembre del 2019 son países bien distintos Gustavo y cuando habla del país incómodo que le iba a dejar a los dirigentes está planteando la transición menos traumática no solamente del 83 hasta el 2015 en el regreso de la democracia a la República Argentina sino posiblemente de toda la historia política nacional la transición menos traumática con cifras de un país de un país económico en marcha de un país económico recuperado después de lo que fue la crisis del 2001 recuperado después del 24% de desocupación 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza 180.000 millones de dólares de deuda externa que te dejó el tándem Menem de la Rúa y sin embargo hoy te lo devuelven cuatro años después con cifras que se parecen demasiado a aquel momento que fue una especie de abismo en la historia política y económica del país ¿y qué fue? ¿la gente? ¿fue ella? ¿cómo consiguió contra viento y marea nunca la expresión me pareció mejor que esta? había una película que tenía también me parece que ese mismo título contra viento y marea y me parece que contra todo eso y mucho más todavía se ha producido esto que parece consolidarse el próximo domingo nosotros empezamos el programa hoy así porque mañana ya no hubiera sido posible hay veda y de alguna manera algunas cosas se cumplen de la veda aunque por supuesto es un chiste el tema de la veda porque hay política por todos lados pero por ahí le arrastramos una sanción a la radio cosas por el estilo en la persecución de la que siempre ellos tienen hacia nosotros entonces lo queríamos empezar de esta manera y yo me pregunto Gustavo si fue la gente la que empujó tanto tanto a mí me parece que ha tenido un protagonismo increíble porque ver a esa mujer al cabo de los más increíbles ataques y del desgaste natural de 8 que son 12 años de gobierno irse de esa forma es verdaderamente asombroso pero que igual haya podido después de todo ese desgaste después de todos esos ataques cuatro años más tarde volver de la forma en que parecería que volverá me da la sensación de que desde el punto de vista político no hay antecedentes desde aquel abril de 2016 en Comodoro Pi bajo la lluvia no cabe ninguna duda que no se movió un solo voto de ese sector que entendió perfectamente en esos 12 años entre 2003 y 2015 de que se trataba el proyecto nacional y popular que era eso de la política dándole órdenes a la economía y el regreso de la palabra política como el mecanismo de transformación de los pueblos al diccionario de la República Argentina por lo tanto a esos 8 millones de votos que se quedaron a esos 8 millones de votos consecuentes con ellos mismos y con su conductora hay que sumarle 4 millones de votos más que tienen que ver con un montón de iba a decir errores con un montón de aciertos y desaciertos en función de no poder perdurar que han tenido aquellos que han defendido el saqueo y la transferencia de recursos más cruel que haya sufrido la Argentina en toda su historia acá estamos y estoy acompañando a una nueva generación de dirigentes que no van de relleno nunca me gustaron los jóvenes de relleno siempre me gustaron protagonizando la historia porque así también empezamos nosotros saber que las cosas no son mágicas sino que se construyen con mucho esfuerzo de la misma manera que se construye una victoria política en una elección se construye también una buena gestión que es para lo que tenemos que hacer política ayer en su discurso dejó dos o tres señales que son parte del eje medular del discurso de Cristina desde el 2003 para acá volvió a hablar de la nueva generación de dirigentes la necesidad de ganar el domingo el presente para también estar ganando el futuro y dicho esto en el mismo escenario compartido con Axel Kicillof es un dato muy fuerte juventud como protagonista de la historia no como furgón de cola no como actor de reparto juventud como protagonista de la historia habló del dolor de estos cuatro años de destrucción que deben convertirse en aprendizaje no endurecer el corazón no cerrar la cabeza cuando habló de democratizar al país es volver a llenarlo de contenido es dejar esta democracia malherida absolutamente formal para convertirla en real y cuando habló de democratizar la economía volvió con el mejor sinónimo de democracia que inventó el campo nacional y popular en la Argentina que es distribución de la riqueza distribución de la riqueza y habló de unidad latinoamericana cuando habló de Chile desde un lugar muy particular porque hay otros sectores que también están buscando su unidad en función de un regreso de un plan cóndor político está hablando de la unidad en función de patria grande nos hemos lanzado a este comienzo porque me parece que de todo lo que conozco en materia política lo que significará el retorno de Cristina Fernández de Kirchner junto a Alberto Fernández es un hecho inconmensurable no tenemos manera metidos dentro de la historia partícipes de la misma modestamente aunque sea acompañando como ciudadanos no podemos quizás dimensionar lo que significa que el lunes los diarios tengan en su título que la fórmula Fernández Fernández ha ganado según todos los elementos que hay a la consideración el resultado de las PASO lo duro que es el voto de cada sector lo duro que es el voto de los macristas lo duro que es el voto de los kirchneristas y sin que pueda mediar un tema que vamos a tratar dentro de un ratito que es esa aparición de los cuadernos que se hace de la manera más deliberada intentando gravitar en las elecciones del próximo domingo como siempre con el descaro que les caracteriza y el sentido de la obviedad que parece ser parte también de ellos pero yo creo que no hay volviendo a Cristina Fernández de Kirchner a la muy probable victoria del domingo no hay un hecho político de este tipo retornos de esta naturaleza retornos además para quedarse yo siempre me emocioné con lo que era la travesía de Napoleón retornando a París y como los diarios iban contando poco a poco distintas cosas empezaban diciendo el monstruo salió de la ir y después el monstruo tal cosa y cuando estaba llegando a París el general está a las puertas de París o el emperador ha entrado en París pero eso fue un retorno por 100 días nada más hay retornos en la historia pero yo no sé si alguno tiene en tiempo y en circunstancia y en pelea el valor que tiene que Cristina Fernández de Kirchner haya derrotado a todo la persecución la estereotipación que hicieron de su persona la estigmatización quise decir mejor de lo que ha sido el nombre de los Kirchner en general hasta una letra como decía Orlando Barón en aquel título que el otro día recordaba K la letra bárbara todo eso consiguieron y lo siguen haciendo y sigue siendo algo que les da resultado ahí están otra vez en la etapa de los diarios no hablando de las elecciones no diciendo algo que sea referido estrictamente a la política sino tratando de matar a la política están indecentemente participando para adulterar la democracia tenían algo pensado para los tiempos del Balotage porque siempre crecieron que iban a ir al Balotage y los cuadernos iban a aparecer entonces en ese periodo del Balotage iban a aparecer en noviembre y ahora ante la desesperación ante el desastre que se les dio en el domingo ante la catástrofe electoral dijeron hay que ponerlos ahora hay que hacer algo hacer algo era mostrar esos seis cuadernos que habrían estado en manos de los servicios en la casa del periodista en la casa del mandamás de todos ellos en algún lugar en una buena caja fuerte para que guardarlos y que apareciesen en un momento que ellos entendían oportuno aunque después vamos a hablar con Gabriel Morini la incidencia jurídica es creo que nula veremos salvo en lo que no puedan plantear algunos abogados defensores pero volviendo al tema Gustavo lo que a mí me parece increíble porque con toda sinceridad debo decirte que cuando yo veía aquel discurso por televisión aquella noche y era muy emocionante la plaza y esa mujer ahí arriba y la gratitud de la gente y el amor que le estaban profesando y las lágrimas en los ojos de tantos y tantas que estaban allí y se hablaba por parte de la gente de volver yo decía que ilusos y cada vez que he visto que en un teatro en algún lugar por alguien que aparece que es afín con sus sentimientos se ponen a cantar vamos a volver ese impulso que ha tenido cada uno de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner para cantarlo de esa manera todavía más los hombres que las mujeres porque me parece que deben tener más votantes hombres que mujeres Cristina Fernández de Kirchner todo ese amor amor de gente mucho más grande que ella amor de niños amor de adolescentes tanto pero tanto amor pero que iban a volver como vas a volver si ya te quitaron el gobierno si ahora se apoderaron absolutamente de todo si son el poder político y el poder real que pobre gente la que está ahí en la plaza de mayo cantando vamos a volver está bien es lindo es colorido es emocionante pero que iluso ¿no? ¿cómo van a volver? y yo creo que pidiendo disculpas porque estas cosas son improvisaciones sobre la marcha a mí me parece que ha sido la gente la gente es la que la mantuvo a ella la gente es la que la sostuvo la gente es la que la animó la gente es la que la comprometió a irse presentando distintas elecciones y en medio de tantos pesares como naturalmente tiene una vida pública tan expuesta me parece que ha sido cada uno de muchos oyentes que seguramente se identifican con Cristina Fernández de Kirchner cada uno de ellos individualmente cada uno puede decir ¿y yo qué hice? yo no hice nada la cuestión es el todos el todos juntos esas mesas de boliches de teatros de bares donde se levantaban y se ponían a cantar y esas cosas quedan flotando es indudable que algo pasa que hay una emoción que uno puede tomar como apretando el aire de golpe y se queda con una emoción y la pone la aprieta contra el corazón y se la queda porque de otra manera como explicar no puede Cristina Fernández sola no hubiera podido pudo con la gente la gente pudo con ella que las cosas sean como van a ser el próximo domingo y que de nuevo cuando le toque entregar el gobierno pueda decir les entrego un país con trabajo un país con salario un país con la gente jubilada un país con los niños atendidos un país con los estudiantes estudiando un país con los científicos trabajando dentro de la República Argentina y un país que no se ha puesto de rodillas frente a ninguna potencia extranjera sea la que sea dirá eso y será una despedida quizás dentro de cuatro años pero no hablemos de lo que viene hablemos de lo que ha pasado y lo que ha pasado políticamente es de lo más grande que cualquiera así los que no la quieren los que la detestan los que la odian tienen que admitir tienen que reconocer que el personaje es increíble que no tiene medida que no hay forma de ir contra ella en el sentido político en el sentido de la permanencia de su figura se puede ir contra ella con argumentos se podrá criticarla se podrán decir muchas cosas pero contra lo que no se puede ir es contra el mito contra esa leyenda viviente que se ha permitido este paso político este gesto increíble de designar a quien potencialmente tiene todo para ser un buen presidente siendo presidente porque no le asigno a la presencia de Cristina una especie de comando con Alberto Fernández sino la presencia de la mirada la presencia la mirada que es tan importante en nuestra vida a uno le importa la mirada de sus compañeros la mirada de su familia la mirada de los amigos de toda la vida de los que nos conocen desde siempre esas miradas son aquellas a las que tenemos que responder y Alberto Fernández tiene la mirada la mirada la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y sabe muy bien cuáles son algunos de los temas más sensibles ya no solamente a Cristina Fernández de Kirchner sino también a la gente que sostuvo a Cristina Fernández de Kirchner esos millones de hombres y mujeres y de muchachos y muchachas que a lo largo y ancho de la República Argentina muchos sabiendo por qué pero algunos de una manera intuitiva por las cosas que dictan nada más que el amor han ensalzado otra vez su figura y la van a convertir el domingo en la vicepresidenta de la nación así que tenían razón aquellos cantos vamos a volver a volver vamos a volver cantaban en la Plaza de Mayo una noche inolvidable de diciembre del 2015 bien es octubre del 2019 los que cantaban tenían razón creo que lo que hemos vivido lejos de endurecernos el corazón o cerrarnos la cabeza debe ser un formidable aprendizaje una extraordinaria enseñanza de lo que hay que hacer para hacer las cosas bien hay que democratizar el país nuevamente en todos sus aspectos democratizar la economía hay que democratizar la economía compatriotas podemos tener 20.000 elecciones parlamentarias o para gobernador o para presidente pero si no se democratiza la economía va a ser muy difícil construir una sociedad mejor y una realidad que nos ayude a superar esto que estamos viviendo yo creo que lo vamos a hacer muchas veces Víctor Hugo hablamos de esta obstinación del pueblo de volver siempre en la historia política argentina sin importar el tamaño del enemigo es ese sueño impostergable del que hablaba San Martín cuando le decían que su sueño era imposible bueno eso es el campo nacional y popular pero mirando para atrás y no tan lejos el peronismo viene de la resistencia y su líder en el exilio por lo tanto son miles y miles y miles de seres anónimos fusilamientos del 56 antes bombardeo a la plaza tipos que pelean sin saber cómo será el futuro en función de la recuperación de los derechos entonces hay historia hay que revisar el pasado para observar que mucha pelea vieja tiene heredero nuevo bueno de eso se trata Víctor Hugo y esencialmente recuperar una frase de Perón que también marca el otro gran condimento que tiene este nuevo regreso cuando le preguntaron en el exilio bueno general qué va a hacer para volver y él dijo nada todo lo harán mis enemigos bueno es parte de la explicación los errores de aquellos que vienen a destruir derechos se pagan la factura se paga y volvió después de casi 20 años y ganó con el 60% la historia no se vuelve a repetir porque es un capricho circular se repite porque la pelea está inconclusa porque los condimentos de las dos peleas son los mismos y que el campo nacional y popular como un viejo modelo y ellos también como un clásico se vuelven a ver la cara tengamos tengamos todos y todas la inteligencia que si no sos generoso por ahí tenés que ser inteligente y viceversa tengamos todos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad no va a haber sociedad segura no va a haber lugar seguro no va a haber felicidad para nadie si como decimos nosotros siempre no reparamos en lo que le está pasando al ganador la mañana la mañana una señal